Sabor, cumbia y consentimiento, échale sabor Saboroso y más poderoso Como dice, sabor, cumbia Ándale a bailar pequeño Elian Amor, amor, amor El más poderoso Arturo, Martín Y las estrellas del éxito Nueva para enamorados Y el cero de sabor El más poderoso Amor oficial Tú serás el amor oficial Amor, amor Arturo, un pobiano en el rabacho Y las estrellas del choco Todos los monquis pocos Pero luego ya viene un cero de cielo Amor, el más poderoso Y dices Uno, dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como niños conga Paide y uno, Siri Luis, Enrique Nada de agujarla, pituco Jesús Toda la Gran, gran, gran Gran familia mexicana, padre Princesa, celebra tu cuento y sol Por el simple deseo de tener Sus noches, tus grandes secretos Qué bonita cumbia Y pintar de colores tus horas Macías, tus tristes momentos En el cielo, manda a Dios en la iglesia ¿Qué es el padre? Yo quiero Zagadero Por el oficial Zagapés Dicen Sus padres Esa noche gran familia mexicana Siempre y para siempre ¿Cómo se llama? Por el alomar y lujo de cholita Macheli Mi tranqui Mucho lluvia, mono, volador ¿Tú? ¿Con quién? ¿Tu sabor? Una, dos y tres, mi tóxica Una y otra vez, mi amor Lúzica La sombra De parte de mi pequeña silla De parte de Nukis Ese tema para ustedes Ya viene la de Teodio Te amo Amor, amor Con un beso en el viento Con un hielo en el fuego Con un hielo en el fuego Con un hielo en el pescado Lleva la hermosa carne Oquitos bonitos Aparte de guapas Y chulas y virgen quemadas Con tus ojos Y en los cielos De los cielos Esa increíble estrella del sabor De un caballero Todos al recorio Am sopa Siempre contigo famoso Gracias Es más poderoso Por el simple deseo Ya lo digo Con lo confirmó Vegetta Los amasos De Peruzis Todos al recorio De Peruzis Osito Todo esto yo sé Cuando está perfecta Báilele a Tintanis Esa tan y toda doble R Siempre con pie Sabor El más poderoso Sonita Excalibur Ahora sus chicas yeyes Bien chulas Mi canalita Youngway Sabor Ritmo y sabor El más caro Todos los niños de peluche Todos los rorros Corrego El más poderoso El más poderoso ¿Cómo se llama? El más poderoso El más poderoso Pumbia maestra El embajador Siempre con papá Pumoso Todos los inviertos San Jerónimo De Juan y Paña viene El más poderoso Me gusta la poca Me gusta la pepsi Lo que más me gusta es la voz Que sale de tu boca pionista Te amo Te parte de su amor en tiki Amor Amor Con tus ojos de cielo Le borraste los miedos ¿Cómo dices? Me volvió un caballero Y hubiera mis anemadas Que espantaba dragones Conocido A tu salgo de su llegada Que los ayude mi vieja Toda la banda con famosos Y pintar de colores Tus horas Acá chulo tema ¿Sabó? El más poderoso Carlos Una raza y un café Andrea Latina Que sepa manero Dice tu loco enamorado Jesús Todos los niños Conga Amor Amor Te amo Para toda la cariciomanía